Muy buenas, hoy voy a explicaros 7 formas para combatir los caracoles. Pueden llegar a convertirse en una plaga bastante seria, por eso lo ideal es combatirlo de forma ecológica. Para que nuestro impacto sea el menos perjudicial posible para el medio ambiente. Bueno, a ver, la primera solución sería... Cortamos un bote de cualquier bebida. Lo limpiamos, lo introducimos en un hoyo y lo enterramos. Es importante dejarlo a nivel. También hay que decir que esto lo instalaremos en un lugar donde queramos proteger a las plantas. Una vez dejado al rush, cogemos una cerveza cualquiera, que esté caducada o sea barata. La abriremos y la echamos dentro. Hasta ahí. Que no llegue arriba del todo. Está un poco calentita. Por eso la coma y luego se irá. Los caracoles, por el aroma de la malta, el gustillo que les da la cerveza, se ven muy atraídos. Por la noche caerán en la trampa y no podrán salir. Es un método que con varias trampas puedes llegar a conseguir tenerlos muy a raya. Porque sobre todo caen los grandes. El segundo método, segunda opción, sería con cáscara de huevo. Como veis, cualquier bolsa, esta por ejemplo de las hambulesas, se puede aprovechar. Para no tener que estar consumiendo tanto plástico. Con este método, romperíamos las cáscaras de huevos en trocitos muy pequeños. Y suponiendo que el tarro fuera la planta que queremos proteger, los tiraríamos así. En trozos muy pequeñitos alrededor. Por ejemplo, si esto fuera la planta, como ya he dicho. Los caracoles al pasar por la superficie donde hay trocitos de cáscara, se les pega al cuerpo y no los mata. Pero lo pasan muy mal y es una experiencia tan negativa para ellos que deciden irse a otra parte. No es una forma de combate directo, pero sí los evita. Aparte de que, según he leído, algo de calcio, no mucho, pero algo de calcio aporta y mejora al suelo. Siempre todo lo que sea aportar mejoras al suelo, pues nos interesa. La tercera opción sería, con los pozos de café, que nos sobran de cuando nos hacemos un café en casa, lo diluimos en agua y lo pulverizamos por la tierra. Por lo visto, el olor este no les gusta y deciden irse. La cuarta opción es muy similar, simplemente sería con cenizas. Siempre vegetales, nunca de restos de barbacoas, ni carnes, ni historias de estas. Siempre hay que ser vegetales. Las esparciríamos igual al lugar donde queremos proteger. Este, el principal inconveniente, es que cuando llueve, su poder de acción se pierde totalmente. La quinta opción sería, con una teja, un ladrillo o un plástico. Por ejemplo, yo tengo esta teja un poco grande, pero bueno. Lo colocamos y por la noche, esto almacena humedad, vienen y se refugian aquí. Al día siguiente solo tenemos que darle la vuelta y sacarlos. La sexta opción es pasear por la noche y cogerlas tú, coger los caracoles más grandes con la mano, a dedillo sería. La última opción sería con cebo de lechuga, por ejemplo, lechuga o coliflor o cualquier cosa que tengamos. Podemos usar tejas, caerían por la noche a comer a estos comederos y al día solo tendríamos que retirarlos. Por ejemplo, como este que es bastante grande. Y eso es todo, espero que os sean útiles estos consejos. Si conocéis alguno más podéis dejármelo por los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.